En esta ocasión quiero compartir contigo algunas reflexiones personales sobre el trading en el marco de una entrevista entre las que veremos por qué resulta tan complicado para la mayoría y cuál considero que es la clave de este reto cuál es la relación entre lo que uno consigue y lo que uno se esfuerza o si realmente ganaremos más por dedicarle más tiempo, dónde hay que poner el foco de atención, cómo ha cambiado mi forma de comprender este tablero de juego que es el trading con el paso del tiempo, lo que el mercado me enseñó de mí mismo, por qué perpetuamos nuestros errores, el precio que hay que pagar cuando uno no sabe lo que no sabe, cómo ganar lo mismo trabajando cinco veces menos, el peligro de ser muy bueno haciendo algo equivocado o cómo progresar cada día. Quiero agradecer a Carlos Lozano y a su comunidad en Plan BTC el que crease el entorno que permitió esta entrevista. Deseo que sea de tu interés y que te veas reflejado. Si quieres mejorar tus resultados en el mercado, entrénate con nosotros en tradingdefuturos.com El trading es una de estas facetas que como reto siempre me ha parecido alucinante porque al final si el mercado puede ir hacia arriba o hacia abajo y solamente hacia arriba o hacia abajo, lo que no es comprensible es que resulte tan complicado ganar de forma consistente. Al menos uno debería de pensar que lo que gana y lo que pierde le deberían dejar en el mismo punto, pero no, la mayoría de traders, la mayoría de personas que se acercan al mundo del trading acaban palmando y durante muchísimo tiempo. Entonces esta inquietud, este misterio, cómo puede ser que algo que aparentemente es tan sencillo resulte tan tremendamente complicado. Incluso a personas sobradamente preparadas, intelectuales, matemáticos o con muchos recursos financieros o con mucha capacidad o uso de la tecnología. Igualmente están sometidos a la realidad. Que es que, o al menos esta es la conclusión a la que ha llegado, ¿no? La mente con la que venimos al trading, con la que nos acercamos al trading, no está diseñada para hacer esta actividad. La mente que tenemos por defecto es la mente que hemos heredado de nuestros antepasados y está perfectamente adaptada para vivir en los bosques, en la sabana, para vivir en una colectividad pequeña, para predecir y anticipar. Los mercados financieros son otra historia. Entonces o eres capaz de ver esto lo antes posible y de realizar el camino de transformación personal que te lleve a empezar a estructurar la mente necesaria o esto se puede convertir en un suplicio. Porque te puede morder el gusano del trading, que esto es lo que me pasó a mí hace muchísimo tiempo, y entonces es que ya lo has visto. Es que una vez lo has visto no puedes dejar de verlo. Tú sabes que si en vez de entrar comprado hubieses entrado vendido, en vez de perder hubieses ganado. Tú sabes que si hubieses aguantado la posición en vez de soltarla en este nivel de precio porque tenías ansias por hacer caja, si la hubieses dejado hasta el objetivo previsto, habrías ganado tres veces más. Esto lo has visto. Sabes que te puedes apalancar, que puedes ganar mucho más, no porque trabajes mucho más. Entonces cuando esto ya lo has visto, ¿cómo lo dejas? Que vuelves a trabajar en una oficina, a someterte a un horario, a una disciplina, a someterte al servilismo de una empresa. Es un verdadero reto. O sea, la mente con la que tú te acercas al mercado normalmente, si está influida por la sociedad en la que te mueves, incluso en tu experiencia profesional previa, tú tienes claro que en la mayoría de los casos trabajas tanto y ganas tanto. Si quieres ganar más, trabajas más. Es una relación directa entre tu esfuerzo y tus resultados, cómo se te premia, cómo se te valora. En el trading esto no es así. Tú puedes trabajar muchísimo y puedes perder y puedes ganar mucho trabajando poco y darte cuenta de que no se trata de que te esfuerces más, de que le pongas más horas de pantalla, de que tomes más operaciones para ganar más. Es muy difícil. Tienes que recondicionarte porque por defecto lo que yo tengo claro es, bueno, yo me he esforzado mucho, pero incluso, ya no solamente a nivel profesional, en el mundo de los deportes, me he esforzado mucho. En el mundo del trading este esfuerzo va en una línea distinta, disasociada del tiempo. No es cuánto tiempo vas a dedicar a esta actividad. No, 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 no. Es qué calidad de tu tiempo vas a ser capaz de invertir y dónde lo vas a estar invirtiendo. Es muy fácil equivocarse. Por esto es tan difícil llegar a ser consistente. Por esto es tan difícil, porque tienes que enfrentarte a ti mismo. La gente, por lo general, hay una curva, pero al principio la gente viene muy confundida con grandes lagunas, pues ha visto a su cuñado que ha comprado una criptomoneda y que se ha forrado. Después no le ha contado las otras pérdidas. Uno quiere hacer lo mismo, se quiere subir, todo el mundo está ganando de los titulares. Esto tiene que ser muy fácil. Pero la realidad es que cuando empieza, él tiene un gran desconocimiento de cómo funciona. Pero cuando tiene este conocimiento, digamos, básico, dice, bueno, ya lo entiendo. Claro, es que no tenía un sistema, es que no tenía indicadores, es que no sabía especificar un nivel de riesgo. Vale, de acuerdo. A pesar de que ahora ya lo tengo, sigo perdiendo. Entonces, ¿cómo puede ser? Primero pensaba que era por ignorancia. Ahora que tengo el conocimiento, incluso ahora que sé lo que tengo que hacer, no soy capaz de hacerlo o no soy capaz de hacerlo de la forma adecuada o de sostener mi comportamiento de forma disciplinada. Entonces, esto requiere un tipo de trabajo que ya no va del trader hacia afuera, hacia recursos, conocimiento, información, métodos y modelos. Va del trader hacia adentro. Cuando me dedicaba a los inicios y rascaba para encontrar conocimiento, no lo había. Lo más que había eran cuatro cursos generales sobre acciones. No habían datos intradiarios. La gente no tenía cotizaciones intradiarias, a menos que tuvieses un asiento en el parquet. Por tanto, eran operaciones tipo swing, posicionales, era muy distinto. Y yo le daba las órdenes al broker en un email y decía, a la altura de este nivel entra comprado. Era otra historia, completamente distinta. Evidentemente, mi forma de comprender este tablero de juegos ha evolucionado. Al principio, yo me acerqué por mi juventud con una arrogancia y una soberbia tremenda. Yo había tenido éxito en muchas áreas de mi vida a nivel empresarial, a nivel profesional, a nivel personal, con mis amistades, con mi familia. Entonces, confiaba mucho en lo que yo podía hacer. Y el mercado me doblegó y me humilló y me puso frente al espejo y me enseñó a mi hijo, no estás ganando por ti. Y claro, yo no quería ver eso. Yo pensaba que era por mi ignorancia. Y entonces, buscaba más conocimiento. Si con este sistema no soy capaz de ser consistente, voy a buscar otro sistema. Yo me fui a estudiar al extranjero. Yo estudié con traders de súper renombre en Estados Unidos y estuve también en Asia. Estuve con ellos. Y después volvía y decía, ya, pero espera, sigo teniendo operaciones perdedoras. No quiero tenerlas. ¿Cómo lo hago? Ya, pero es que allí había un gap mental. Yo pensaba que el trader consistente era aquel trader que no perdía o que perdía muy poco. Mi pretensión era ganar todas las operaciones o casi todas. No tenía las ideas adecuadas. Ya no es que no tengas, digamos, conocimiento de tipo técnico. Es que las ideas que tenía eran erróneas. Entonces, no había una estructura que favoreciese o que permitiese el aprendizaje de una forma sistemática, progresiva, acompañada, dándote feedback. Si tú cometes un error en tu ejecución y no sabes que lo estás cometiendo, lo vas a perpetuar. Si tú tienes a alguien que te dice, esto está mal, ¿cómo ves? ¿Qué no te das cuenta de que aquí hay una falta de liquidez o que hayan? Ostras, es verdad. Lo antes que lo que lo aprendas, cuanto antes mejor, porque te permitirá tomar un curso distinto y corregirlo. Pero si tú vas ciego y este es un proyecto que la mayoría de casos, y ahí gracias a gente como tú, que tenéis una comunidad, en la mayoría de casos es de lobos solitarios. Sí, de verdad. Gente que le ha ido bien y que dice, yo lo pruebo, ¿por qué no voy a ser yo quien sea capaz de hacerlo? Pero déjame, y yo soy bueno, he sido un ingeniero, o soy matemático, o me gusta esto, me gusta, o juego a los videojuegos. Y de repente hay un paralelismo, porque esto parece un videojuego, ¿no? O he sido un atleta de competición y sé que soy muy disciplinado, ¿vale? Pero después estás solo y con tu ignorancia y no sabes lo que no sabes. Y yo, imagínate, yo trabajo, tú trabajas en el mercado lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y yo trabajo solamente los miércoles, porque me sé de un momento específico en los miércoles donde en el mercado del futuro del petróleo pasa algo que, para mí, yo solamente los miércoles. Y tú dices, ostras, Joni, yo trabajo todos los días, supuestamente debería de ganar más. No, yo trabajo solo los miércoles, pero con una cuenta que es cinco veces mayor que la tuya. O sea, está dando lo mismo. ¿De quién pasa esto? Entonces ya no es cuánto tiempo trabajas. Aquí lo importante es, yo te digo, yo intento dedicar, a mí me gusta mucho, el trading me encanta, es una pasión. O sea, yo no recuerdo en los últimos 20 años que hayan días en los que no haya tenido en mi mente el trading. Una cosa es pensar en el trading, trabajar si quieres sobre tus puntos débiles, sobre tus métricas, sobre tus números, recopilando mejor las entradas, haciendo observaciones. Esto está muy bien. Y otra cosa es cuánto tiempo estás delante de la pantalla. Y esto depende. ¿Cuánto tiempo estás delante de la pantalla? Porque asocias que a más tiempo mejores resultados. Si estás en la fase inicial, más tiempo te va a dar más experiencia. Si está bien diseñado este tiempo. Por lo tanto, necesitas o te conviene dedicarle mucho tiempo para poder tener mucha experiencia. Pero tú podrías estar meciéndote en una mecedora horas y horas y horas sin ir a ningún sitio. Por lo tanto, no solamente el tiempo, es el tiempo dedicado haciendo qué. Y sobre todo, como te decía antes, si cometes un error y no eres consciente de ese error, estás vendido porque lo vas a perpetuar. Entonces te vas a convertir en alguien estupendamente bueno haciendo algo malo, algo innecesario. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que dedicar tú? Es como si tú me preguntas, oye, ¿cómo lo tengo a hacer para llegar a Barcelona? Que es donde estoy yo ahora, ¿no? Vale, pues depende de donde estés tú. Si estás en Argentina es distinto de si estás en el caudas de Mumbai, ¿verdad? Es diferente. ¿Cuánto tiempo tienes que dedicar tú? Pues, ¿qué quieres conseguir con el trading? ¿Para ti tiene que complementar el rendimiento que obtienes de tus activos financieros y te contentas con tal? ¿O tú quieres vivir del dinero que obtengas en el mercado? ¿Y dónde estás? ¿Tienes experiencia previa? ¿Tienes una base clara a nivel conceptual, a nivel teórico, de cuáles son los pilares que sustentan una práctica exitosa? ¿Sabes qué pilares sí o sí? Todos los traders, independientemente del mercado en el que trabajemos, independiente del modelo que utilicemos, de la metodología, con el capital cooperemos, todos utilizamos los mismos exactos pilares, son fundamentales. ¿Estos los tienes? Tus propias ideas sobre ti mismo, sobre lo que has estado a conseguir, sobre tu capacidad de entrega, tu dedicación, tu concentración. No, es que le estoy dedicando cinco horas al día, ya, pero tengo Twitter al lado y estoy escuchando vídeos de youtubers de fondo y mientras tanto voy tomando operaciones. Pues a lo mejor te convendría trabajar mucho menos, pero el tiempo que estés dedicando a tu mejora, que tenga un sentido, que tenga una dirección. En esta profesión, más tiempo no es necesariamente bueno, a menos que sea tiempo de calidad. Si tú no trabajas con un objetivo de desempeño cada día, vas a repetir un día como el siguiente, como el siguiente, como el siguiente. Yo soy de Sabadell, durante muchísimos años he sido socio del club de natación de Sabadell y yo veía la gente como nadaba en la piscina, ¿no? Decía, fíjate esta persona, qué bien que nada, parece un delfín. O sea, sin ningún tipo de movimiento, se está desplazando, sin agitar, sin sufrir, se desplaza como un pez. Y veo a esta otra persona al lado que se está esforzando mucho para conseguir llegar al final de la piscina. Pero es que resulta que a lo mejor el que se esfuerza más, igual lleva diez años haciendo notación y el primero lleva dos. Y el que se esfuerza más, a lo mejor, sigue repitiendo durante estos diez años, el mismo año, cada día hace el mismo entrenamiento. No lo varía, no sabe dónde se equivoca. Por lo tanto, ¿cómo vas a mejorar? Deseo que esta primera parte te haya resultado interesante. Nos vemos en el mercado. Si quieres mejorar tus resultados como trader, aprende el sistema Milenio y entrénate con nosotros en tradingdefuturos.com